Me ha encantado este juego Y lo sigo disfrutando Gracias a Night Dive La verdad se los agradezco bastante Claro que obviamente ya pague por este juego No está caro No está para nada caro Fueron como ¿Cuánto fue? Como 100 pesos a lo mucho Sobre todo porque me dieron Un 25% Un 25% Un 15% Ay que feo se ve ahí No sé por qué Porque se ve así Ese pixelaje tan culero Se ve así de repente Pues fallas Fallas normales Esto no lo tenía el truck original Como les decía en un principio Estos signos de exclamación Son para Son como una ayuda para ver Detectar que falta Me parece genial Todas esas partes ocultas Me parece genial Porque en el truck original No existía eso Y tardabas como la chingada Dabas vueltas por aquí Vueltas por allá Otra cosa Es que como les decía El control del Nintendo 64 Era muy engorroso Muy molesto Para los FPS Los controles siempre han sido Engorrosos y no sirvan Excelente Y esta de la niña fea Ay wey pinche lagarto Ya muérete Que mal tino No pero esto hubiera sido Muy muy difícil De matar con el Con el control del Nintendo 64 Pero gracias a que estamos En la PC La PC se caracteriza Gracias a que Puedes mover Muy libremente La mirilla La mirilla Con el mouse Es la diferencia Entre un control Y el mouse El mouse es más preciso Mientras que Obviamente En el control Es muy muy engorroso Aquí va a salir Uno de estos enemigos Oye pero que raro Porque lo puse en fácil Y los mataba De un balazo Los mataba Quizás les estaba Dando en la cabeza bien No lo sé Aquí está ya Vamos por la niña fea Rescatada Uf que horrible Vamos Otra cosa El flashlight No duraba tanto El flashlight Era una mierda Que se acababa Facilísimo En cuestión de 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 Excelente Poder O sea Esto está muy bien hecho Así se veía Y hasta peor la sangre Se veían unos chorrones De sangre Como que Como que no estaban A distancia O sea Como que estaban Ahí está Le volé la cabeza Bonito Creo que sí Ya podemos ir Aquí el fuego No te daña Lo que te daña Son las explosiones Como esta La música Era excelente Y eso todavía Sigue siendo excelente Hijo de Esto sí Se lo Se la mamaron No eran No eran tan así No me acuerdo No eran tan precisos Esos animalitos No me acuerdo La verdad Pero yo los mataba Mucho Mucho más Rápido Aquí está ya Uff Sí Sí Los pinches Este Compi Compi Raptors Se les llama Que salieron Primero fue Turok Primero fue Turok Quien sacó Estos animalitos Creo yo Y ya luego Los sacó Este Jurassic Park 2 O creo que fue Jurassic Park 2 Bueno Se dieron entre los dos O sea En ese tiempo Salió Jurassic Park 2 Y también salió Turok 2 Y ambos Como que se pusieron De acuerdo Pero no me acuerdo Quien fue Estoy seguro Que uno Está el Raptor Son dos Verga Juraría que nada más Era uno A la verga Siento que viene Por mil Hijo de puta No, no, no Ya no llegó Tanto Se los juro Que nada más Había un No, eran dos Sí eran dos Ah, la La flare Toma Chingado Raptor Que belleza De animal Ok Acá Acá arriba Acá arriba Acá arriba No, no es aquí No es aquí No es aquí Es del otro lado Que horrible Se ve ese pixelaje Pero yo solo Quiero saber Por qué Esto no me Estaba dando Esta línea Horrible No sé Que peor Son bugs Del juego Obviamente Pues Incluso Han dicho Que reportemos Todos los bugs A mí no me había Pasado esto Como les dije Estuve jugando Un rato Y Casi termino Este Casi termino Este primer Este Episodio De De un Bolón Rapidísimo De hecho Vamos bastante Rápido En el otro juego Me tardé Perdón En el juego Original Me tardaba Bastante Aparte De que Disfrutaba Los gráficos Viendo así Como idiota En esa época Era la novedad Y casi No había Tantos juegos Como los hay Ahora Con gráficos Excelentes La neta Han hecho Un buen trabajo Los de Night Dive A excepción De esta cosa Que yo no sé Por qué Se ven Esos pixeles Voy a volver A intentarlo Saturación Quizás sea esto Disfrutación Disfrutación De luz Si no Sigue dando Esa porquería Opciones Vamos a ponérselo Densidad Del Bloom No sé No sé Que sea El chingado Bloom El Bloom Creo que es Como una Vamos a ver Pero no sé Por qué Se ve así Se está Desconfigurando Horriblemente Se veía bien Chingón ¿Qué será? Pinche Turok Quien sabe Quien sabe Que madre Es esto Utilizar Uniform Build Fluffers Solo Open Jill Si se ve Se ve culero Le cayó Oye Poca madre La explosión Le hizo daño Ya quedó El brazo No Mamen Ah no Es de la grúa Esa Vérese Ahí Pues sí Un excelente juego Que está viéndose arruinado Por unos pixeles de mierda Que no sé por qué Que onda A ver Ya está Que pinche Que pinche Pixeles de la mierda Un poco no lo hago Qué raro A ver A ver A ver Qué pasó aquí Qué pasó aquí Ah ok 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 Sí sí Que Necesito La Sí sí La celda La celda Pero no De Legend of Zelda Sino la celda Batería Ah pues aquí está Aquí estaba nada más Sí porque sin esto No puedes No puedes avanzar Como debería Ahí está Dos de tres Caballo Oh sí Oh sí Excelente